Hoy he sacado los índices de precio de origen y destino en diciembre de 2019. Ahora que estamos recogiendo el brócoli, te voy a decir, en origen se paga el productor 0,41 euros al kilo. En destino, en el supermercado, está a 2,90 euros al kilo. Un incremento del 600%. La aceituna verde, de 0,76 en origen, a 4,81 euros al kilo. Un incremento de 533%. Y la naranja, los cítricos, ascienden también hasta más de un 500%. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en esa cadena alimentaria al productor se le da un precio mínimo, un precio mínimo no, un precio absolutamente injusto, pero hay otros que sacan mucho beneficio por el camino. Y esos son los intermediarios, esa es la gran distribución, esas grandes empresas a las que vosotros, yo no os he oído decir nada. No os he oído hablar nunca del abuso de los monopolios, no os he oído hablar nunca de los tratados comerciales y cómo tratan a la agricultura como moneda de cambio hacia otros sectores más industrializados. Nosotros creemos en el libre comercio. Bueno, pues te voy a decir una cosa, el mercado libre en la agricultura se ha demostrado que no es viable, porque es injusto. Hay que intervenir el mercado, hay que intervenir el mercado para fijar un precio mínimo en origen para los productores en función del coste de producción anual. No se puede dejar al mercado que se autorregule porque eso no sucede. ¿Sabes lo que sucede? Que al final, ¿quién cierra? ¿Quién se arruina? El pequeño y el mediano agricultor. ¿Quién acapara las tierras, el agua, las semillas? Las grandes empresas, el oligopolio alimentario. Y eso es lo que estamos viendo en Las Vegas del Guadiana. Que cada vez están cerrando más agricultores, que cada vez hay menos relevo generacional. Y lo que tenemos que hacer es ver realmente el diagnóstico. No es el SMI, es el abuso del monopolio. Son los latifundios que se llevan todas las subvenciones públicas, toda la política agraria común que no beneficia a quien produce, sino a quien tiene la tierra. Y sobre todo, es un modelo también agroindustrial que nos está llevando a una especie de esquizofrenia en la que cada vez tenemos que producir más y llevarlo más lejos, pero recibir menos dinero.